Cuatro acciones vamos a llevar a cabo. Primero, que no falten las medicinas. Estamos batallando en eso porque se robaban hasta el dinero de las medicinas. Ya es nuestra responsabilidad. Ya no es para estar diagnosticando. Ya sabemos. Hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar. Tienen tres empresas, son las que tienen ahora las campañas, de que están huyendo los niños porque no hay medicinas para el cáncer. Pues claro que están molestos porque tenían una mina de oro. Y ya se les acabó. Ahora, queremos que con ese presupuesto, y si hace falta, con presupuesto adicional, se garanticen todos los medicamentos.